Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en una cinemática con Sebastián que no tengo ni idea de por qué es. Vamos a verlas. Esto es nuevo, esto nunca lo había visto, no sé por qué hay una cinemática. Yo pensaba que había hecho toda la cinemática de todos, pero parece ser que todavía me queda alguna. Y supongo que será de los 10 corazones porque no le he pedido matrimonio ni nada, entonces tiene que ser de los 10 corazones, supongo. A no ser que me falte todavía más, pero bueno, nueva cinemática de Sebastián. José, ¿qué pasa Sebastián? Hey, me sorprende encontrarte aquí bajo la lluvia. ¿Qué pasa Sebastián? ¿Qué me quieres contar? Cambia la música. Mira esas nubes oscuras que acechan en el horizonte. ¿Qué me quieres contar? Espero que venga hacia aquí. Uy, te le gusta la lluvia parece ser. Me gusta este tiempo porque hace que todo, eh, todos desaparezca, ¿sabes? Me gusta estar solo. Las multitudes me producen ansiedad. Madre mía, hoy no sé leer nada, eh. Estoy fatal. Aunque tú no me haces sentir así. Aunque tú no me haces sentir así. Por favor, lee bien. Nos estamos empapando. Pues sí, Sebastián un poco. ¡Oh! Saco un paraguas. Ven, cabemos los dos. Qué bonito, ¿no? Un detallazo. Mi traje que va cambiando de color. ¡Ya está! ¿Esa es la nueva cinemática? Bueno, pues ya está. Esa es la nueva cinemática. Nada, no ha habido nada interesante. Pero bueno. Sebastián nos ayuda. Y no nos empapamos. Así que espero que os haya gustado. Que veáis... Que me digáis si os ha molado la cinemática o no. Y que ahí abajo en la descripción pues está Twitch y Twitter como siempre. Para que me sigáis por ahí. Por si queréis ver todo esto en directo. O si no queréis perder ningún vídeo ni nada. Pues por Twitter lo voy avisando todo. Y por Twitch podemos interactuar en directo. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado. Like y muchísimas gracias por el apoyo. Y cualquier forma de apoyo se agradece. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.